El equipo de Querétaro anunció la tarde de este domingo el despido del director técnico Rafael Puente, luego de Ilvanar. Su séptima derrota en igual número de partidos durante este torneo clausura 2019 de la Liga MX por medio del presente. Les comunicamos que la directiva del club ha decidido que Rafael Puente del Río deje la dirección técnica del equipo. Informó el cuadro Gallos Blancos. Tiago Volpi deja a Gallos para jugar con el Sao Paulo a través de un breve comunicado. Los queretanos agradecieron la dedicación de Rafa Puente durante su estancia al frente del club, al que calificó a la Liguilla del pasado certamen y donde quedó eliminado en los cuartos de final a manos de Cruz Azul. Agradecemos su entrega y profesionalismo en todo momento y le deseamos mucho éxito a él y a su cuerpo técnico en futuros proyectos. Agregó, Puente del Río, se convirtió así en el cuarto estratega cesado en lo que va del clausura 2019. Antes fueron despedidos el español Paco Allestarán, Pachuca, David Patiño, Pumas y Enrique Meza, Puebla. Fútbol Querétaro piensa en la hazaña en el azteca fútbol cinco equipos que ya no lucharán por el descenso. ¡Suscríbete al canal!